El subprefecto de la banda de Chilcayo, señor Carlos Ríos Arce, en entrevista a nuestro medio de comunicación, manifestó que nadie tendrá corona cuando se lo halle, incumpliendo el toque de queda de los domingos. Muchas veces se salvaron de la multa, porque esta vez seremos más radicales, porque nuestro distrito fue considerado como un irresponsable, porque los fines de semana, personas se les encontraba jugando voleí, fútbol o reunión de familiares, y eso hace que la cifra de contagiados en nuestra ciudad se dispare. El decreto supremo número 135, que amplía el estado de emergencia en la región San Martín y otras regiones del país, nosotros ya recibimos directivas superiores del Ministerio del Interior a efectos de poder desarrollar un trabajo estratégico en función al barco normativo con la Policía Nacional del Perú y todos quienes estamos involucrados en el cumplimiento de esta Directiva Nacional de Aislamiento Social. El comisario ya sabe lo que tiene que hacer, el cuerpo de Serenago a través de su gerente también recibió las indicaciones necesarias para evitar justamente la presencia de personas participando en reuniones sociales. Ustedes saben que está prohibido, hay multas, hay sanciones. El Estado peruano a través del Poder Ejecutivo está implementando medidas más fuertes a efecto de que se pueda cumplir en todo sentido de la palabra la implementación de estas medidas. No es posible por culpa de un grupo de irresponsables, de personas irracionales que no entienden de la magnitud de la presencia de este virus mortal y silencioso en el país, tengamos que estar en este plan. El Poder Ejecutivo ha visto necesaria la presión de estas medidas a nivel nacional, la cuarentena, porque justamente hay incremento masivo de contagiados y muertos. Eso es totalmente preocupante, sorprende mucho conocer de la voz oficial del Ministerio de Salud de que el caso de muertos en el país cada vez se incrementa. Los contagiados de igual manera, ahora los niños también. Y frente a este tema hay responsabilidad naturalmente de las personas mayores y de nosotros, las autoridades, mientras que representamos al Presidente de la República, tenemos que hacer de que esta ley, estas medidas se cumplan sí o sí en la región de San Marín, fundamentalmente, aquí en La Habana de Chilcayo. Señor Carlos, como dice usted, estas medidas se van a tomar sí o sí, entonces ya los operativos a realizarse para este fin de semana van a ser más drásticos. Naturalmente, la misma norma nos empuja a ello. Hay responsabilidades compartidas, la Policía Nacional del Perú, reitero, el área de fiscalización de la Municipalidad de La Habana de Chilcayo, el cuerpo de Sirenalgo, que son nuestros aliados para poder dar cumplimiento a estas medidas de restricciones aquí. Bueno, la ley es clara, aquí no hay corona para nadie, yo siempre he dicho, aquí sí o sí tenemos que procurar que esta ley se aplique. Hay sanciones, usted sabe, la opinión pública con orden, hay sanciones drásticas que tiene la Policía Nacional que hacer que se cumpla. Cuando se sanciona a un ciudadano infractor, tiene cinco días de plazo para pagar su multa, y eso no creo que convenga a nadie, porque va limitada a este ciudadano a poder ejercer su derecho como ciudadano y poder tramitar cualquier tipo de documentación aquí en el país. Señor Carlos, los puntos críticos en el distrito de La Habana de Chilcayo, donde realizan fiestas, deportes, ¿cuáles son en estos momentos? Bueno, se ha hecho un mapeo. El área de seguridad ciudadana y la Policía Nacional ha trabajado en función a un mapa de riesgo aquí en La Habana de Chilcayo y se ha podido focalizar algunos asentamientos humanos. Por ejemplo, San Juan es uno de ellos, ¿no? La parte alta de La Habana de Chilcayo, donde se ha podido detectar la presencia de personas adultas desarrollando actividades no permitidas en estos momentos de aislamiento social. Allí va a caer la policía, el serenado, y todos quienes tenemos que ver en este tema del cumplimiento de la ley. ¿Qué decirle a la población, señor Carlos? Bueno, que nos ayude a sumar responsablemente su papel de ciudadanos. No se están cultivando los valores de ciudadanía aquí en el país, fundamentalmente La Habana de Chilcayo, Taraputi y Morales, porque las informaciones que nosotros conocemos a través de ustedes es sumamente preocupante. No es posible que personas adultas, jóvenes, que deberían de ser el ejemplo para nuestros niños, tengan que estar fomentando desorden, vulnerando derechos, quebrantando la norma. Y ahí está justamente el tema del contagio masivo. Hacerle su llamado, de que asuman sus responsabilidades, y de que nos ayuden, por favor. Nos ayuden a evitar más contagios en la región San Martín. Si te quedas en casa el día domingo, que no es nada difícil hacerlo, vamos a bajar, quién sabe, la posibilidad de un incremento masivo de contagios aquí en La Habana de Chilcayo. La gente tiene que entender, no es posible que nuestro serenado, nuestra Policía Nacional, que son seres humanos como nosotros, también tengan que estar arriesgándose de manera permanente, simplemente porque tenemos todavía la presencia de gente irresponsable que no entiende la magnitud del problema. ¡Gracias!